Voy a chequear a Vale, esta no en B, eh, segurisimo Vale, han colocado De puta madre Estoy por su base, eh Espérate, no manas, no manas, por favor Dame callouts ¡Gilipollas! ¡Anda con el rabo! ¡Anda ya, hombre! ¡A toto! Si, el golpe está Menos mal que lo he cazado tú, si no estaba perdido ya 40 millones más Kovacic Por André Gómez, tío ¿Qué están haciendo en su vida, tío? André Gómez, ¿sabes? Que el Kovacic costó 30 millones, creo Por ahí, o sea, André Gómez 70 millones, casi lo que costó Cristiano Pues no, oye Lo que costó acá Es que... es que no sé, tío No sé, no sé, no sé Estamos un poquito en un costeo de la cabeza ¿Cómo sobra la pasta?